En vivo a De Carboneras, a todos mis seguidores con todo cariño Algo de la inspiración de su amigo Alfredo Ríos del Commander ¡En vivo! ¡Jálese mi compa! ¡Saludotes a toda la gente de Nayarit! ¡Con todo cariño! ¿Cómo has estado, Everardo? Supe que te había sentado En una silla de ruedas A causa de unos embarazos Y que estuviste en coma Según me habían informado Ya me doy cuenta que es cierto Mira que estoy sorprendido No comparto tu tristeza Y tú sabes los motivos Tenía pensado matarte Pero te prefiero vivo ¿Dónde están aquellos jefes? ¿De quién fuiste, pistolero? Y aquel poder implacable Y aquellos nervios de acero Que siempre me presumiste Decías que eras el primero Música Mire señor comandante Agradezco su cumplido Y las buenas intenciones Pero usted no ha comprendido Que aquí de donde me encuentro Puedo destrozarlo a tiro Música Ese valor del que me habla Sabes que aún lo conservo Y las grandes amistades Me mandaron pistolero Pa' que corten la cabeza Al que me la haga de pedo Música Debajo de este sarape Que miras aquí en mis piernas Traigo la misma pistola Que en aquella balacera A usted con toda su gente Los hicimos que corriera ¡Cálese en vasito mi compa! Con esta mi linda pistola Voy a mandarlo al infierno Y en el día que yo me muera No quiero volver a verlo Porque al mismo en el infierno Lo vuelvo a matar de nuevo Música